Bien, aquí vamos con nuestro amigo JC, aquí nos sale el comité de bienvenida, aquí vamos a hacer entrega del paquete solidario ahí, de parte de su canal El Salvador On. Nosotros le traemos estos víveros, gracias a Dios, a nosotros nada los han traído, ni los 300 dólares me salieron a mí. Ya ves que Dios es grande, así es de que aquí le traemos esto, mire. Es porque esa vaca es donde está aquí, nosotros no tenemos nada, solo yo con mi hijo vivo en la gente. Sí, pero aquí está, ¿a dónde se lo puedo poner? Sí, y el paquete, sería bueno que explicaras ahí, Juan Carlos, qué es lo que trae el paquete, algunos no saben. Sí, el paquete está compuesto por frijoles, arroz, papel higiénico, aceite, lechita, sí, correcto, lechita, sopita maruchán, fósforos y una sardinita ahí. Espagueti. Espagueti, sí, espagueti y la salsita, ¿verdad? Sí, se recuerda la vez pasada que venimos a hacer un video a los animales de parte del canal. Sí, la alcaldesa, mire, pero nada lo vi viendo. De verdad. Ay, en las cajitas de antelenas les cayeron. Entonces, por eso... Sí, gracias a Dios por socorrer nuestros amigos. Aunque sea poquito, pero de todo corazón. Aunque sea poquito. Sí. Muchísimas gracias a usted por darnos la bienvenida ahí. Yo no salgo si el mijo sale a comprar porque yo no puedo ya. Yo ya tengo 88, ya compré hoy en mayo. Hoy en el día voy a cumplir 89 y esto entra a los 90 años. ¿El día de mayo? ¿El día de la madre? Sí. Yo ya no salgo. Ah, pues aquí le traemos el regalo anticipado. Vale. Entonces se lo voy a ir a poner ahí a la mesita. Sí, sí, sí. Ah, y ahí viene ahorita el ganado. Ah, a ver qué es comida que le traje. Vienes aquí es comida. Sí. Este toro siempre me ha gustado a mí porque es tamaño toro. Sí. Ahí le trajo una vaca, una vaca, una vaca, una vaca, una vaca. ¿Esta vaca es la que le trajeron? ¿Otra? De afuera. De afuera. De afuera. De afuera. Sí. De afuera. Deucelután Ahí está el paso a la carretera No bypass y aquí estamos viendo Estas vaquitas Vacas lecheras Esta es una Holstein y aquí viene el toro Está chulo este toro Ese si tiene orejón Orejón Ese toro vale un buen dinero Míralo Buenas vacas tienen aquí Bien difícil Por eso nosotros nos acordamos De usted y siempre estábamos pendientes De venir a dejarle ahí su poquito Aunque sea Y gracias a los amigos del canal El Salvador On Un canal en Youtube como le explicaba la otra vez Es de que se ha hecho posible Pues poderle entregar a este día Esa pequeña ayuda Vamos a ver los Los terneritos Ya habíamos hecho un video aquí la otra vez No sé si algunos se recuerdan Y platicamos ahí con la señora Para A ver si le Traíamos algo Y aquí andamos Pues ya Le hicimos la entrega ahí Como muchos vieron Del paquete Ese se salta ahí Para donde están ustedes Un solo Un solo pega Y este Mira pues No te digo Toro Venga toro 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 Venga 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 Quieto Toro 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 Y aquí está el kinder Vean que chulada aquí Todos los pequeñitos Están los tres mosqueteros O mosqueteras Hay algunas hembritas también aquí Termagrandecita Entonces muchachitos Muchachitos Al menos que nos tienen confianza Aquí Venga Y ahí está el papá Solo se me queda viendo Que pasó Toro Aquí andamos amigos Pues repartiendo Los buenos paquetes Solidarios A los amigos Del canal El Salvador On Quienes quieran sumarse Pues a esta causa Pueden hacerlo Acuérdense que Ahí está mi Whatsapp 75 68 92 205 Pueden ser que Esta pandemia Pues No finaliza No se sabe Cuanto Tiempo Más Va Va a durar Por eso Pues hay que Solidarizarnos Con Muchas personas Quieto Toro Bravo este Me voy a Me voy a alejar Mejor No es que le tenga miedo Y no es respeto No es miedo Sino respeto Vean Vean como se pone Se pone ahí Está fácil Las vacas Están buenas Para la leche Agua Buenísima Ahí pueden ver Ustedes Aquí es donde digo yo De que no está tan fácil Para que este animal Aquí le ponen Unas cadenas Para que no se vaya a salir Para que vean Que Va a ser Y el tor De tener Bien 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 amigos Gracias por estar pendiente De su canal El Salvador A los que todavía No se han suscrito Pueden suscribirse Les saludamos Desde El Bypass Por el Desvío De Santa Elena En los límites Entre Santa María Y el Weikin De�정 Determinos De Cesumbra En los límites Van De La Quiden De Per De Gracias.